Televisiones como esta van a ser en 3D, el Grinch va a estar parado ahí, no es un vestido, es un tonelete, va a estar allí y mi nieto, mi tataranieto va a decir ¡Mamá! ¡El Grinch! ¡Mamá! ¡Mira el Grinch! ¡El abuelo! ¡Mamá! ¡Qué guapo era! No seas estúpido, ese es Jim Carrey disfrazado, tu abuelo era solo la voz ¡Ah bueno! ¡Qué bonita voz tenía! Es un sueño, uno se puede morir y el doblaje se queda, ¡wow! ¡Wow! Más para acá, Mark Ruffalo, Bruce Banner, Hulk, los Avengers Yo era Tony Stark, Iron Man en los 90, cuando la caricatura todavía, yo era Tony Stark Vino la primera película de Iron Man, con Robert Downey Jr., hice una prueba de voz, no me quedé Se quedó Ichi Dukievich, tiene una voz maravillosa, le di una personalidad a Tony Stark y a Iron Man ¡De aplauso! O sea que nada que decir Y yo pensé, bueno pues ya me quedé sin Avengers, porque pues ya todos tenían voz Thor, ya tenía voz Capitán América, ya tenía voz Hawkeye, ya tenía voz Nick Fury, ya tenía voz Yo quería doblar a la Romanoff, pero no me dejaron No, que vive en Los Ángeles, que no te conoce Yo la quiero doblar, que no Mario, que está trabajando, la señorita Scandishat No, no, doblaje de voz Ah no, ni de ese tampoco, no, no, no puedes, nada de doblaje con ella Entonces bueno, pensé, ya me quedé sin Avengers Pero Disney, Marvel, cambiaron a Edward Norton Lo quitaron y pusieron a Mark Ruffalo Y la computadora de Disney funciona de una forma especial Si ellos tienen un actor que ya tiene un actor de voz asignado En inmediato aparece Así que cuando escriben Mark Ruffalo, aparece Mario Castañeda Entonces ni hice prueba ni nada, un día me dijeron Mario, se va a filmar, se va a grabar la película de Los Avengers Tú eres Bruce Banner